Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a un jueves más a Coral Magazine de Manzanares 10 Televisión. Y hoy vamos con la entrega 29 de nuestra cuarta temporada y la que es la última entrega de la temporada. Se nos ha pasado rapidísimo, hemos tenido mucho que les hemos contado durante estos meses y ahora pues toca descansar también, un merecido descanso que nos lo hemos ganado. Vamos a pasar como siempre a nuestro sumario para contarles todo lo que les traemos hoy. Leticia Moya, Bibliotecaria de Pueblo, nos trae lecturas recomendadas desde la Biblioteca Pública Municipal Lope de Vega. En nuestra entrevista estaremos con Carmen, Rubén y Jaime, los ganadores de la tercera edición de Manza Cuit del Colegio Alta Gracia, que conocimos el pasado lunes en la gran final. Última entrega de la temporada del Taller de Ágora con Elias José García, que nos propone manualidades para celebrar el orgullo. Última entrega también de la temporada de nuestra sección como Perros y Gatos con Beatriz Sicilia. Y repaso de la agenda cultural con José Carlos Naranjo. Pues todo esto es lo que tenemos por delante en este último Ágora de la cuarta temporada, que comenzamos como siempre con las recomendaciones de nuestra Bibliotecaria de Pueblo, de Leticia Moya. Estas son las que nos tocan hoy. Buenas, soy Leticia de la Biblioteca Municipal Lope de Vega, la Bibliotecaria de Pueblo, y hoy vengo ya con las últimas recomendaciones de esta temporada. Ya comienza el verano, que es una época que todos aprovechamos para leer todo eso que durante todo el año hemos dejado pendiente. Hoy os traigo una variedad para que, a ver si consigo que nos visitéis este verano y que leáis todas esas cosas que vamos dejando ahí en pendientes. He traído uno de cada género porque creo que para gusto los colores. Entonces, tenemos siempre pendientes las biografías. Una de las últimas que hemos traído es sobre Gabriela Mistral. Yo creo que está interesante. Es un libro que podemos leer de forma reposada durante el verano. ¿Otra oportunidad para leer en verano? A mí me gusta siempre leer un clásico. Yo os he traído uno muy conocido, que ya, como os he comentado en estas ocasiones, lo hemos leído en el club de lectura y ha sido una lectura muy agradable. Le hemos sacado más jugo que cuando la lees o has visto la película. Yo creo que Frankenstein también es una buena opción. Quien dice Frankenstein puede decir Ana Karenina, Guerra y Paz, cualquier clásico. Yo creo que en verano se aprovecha y se saborea más. ¿Qué más os puedo recomendar? Variado. Poesía. La poesía. Este es el último libro que también hemos adquirido de Luis García Montero, que se titula Almudena. No hay más que decir porque la he titulado así. Y yo creo que la poesía también es otra de esas asignaturas que tenemos pendientes. Yo, por lo menos, es una de ellas. Y aprovechando también que este verano son los Juegos Olímpicos y que hace unos meses estuvimos a Paloma del Río, aquí en Manzanares, también os recomiendo más que Olímpicas. Creo que son libros que podemos, los vemos y decimos, ¡ay, qué interesantes están! A ver si tengo tiempo para leerlos con tranquilidad. Y yo creo que verano es la ocasión idónea. Por otro lado, también os quiero recomendar que vengáis porque nos ha llegado desde la red de bibliotecas el centro de interés, la estantería Arcoiris. Ya sabéis que 2019-2020, todas las bibliotecas de Castilla Mancha, o casi todas que formamos parte de la red, recibimos la estantería Violeta. Y en esta ocasión hemos recibido la estantería Arcoiris. Y uno de los libros que vienen en esas elecciones, hay Campaneras, de Lidia García García. Yo creo que es de los más conocidos que podemos encontrar por el podcast, que yo os lo recomiendo si no lo habéis escuchado. Y bueno, pues esta vez la red de bibliotecas apuesta por bibliotecas, por la igualdad y la diversidad. Y ya para finalizar, esta vez de la parte infantil, os voy a recomendar toda la guía de verano que ya hemos elaborado. Son más de 100 libros. Este año es Leer bajo las estrellas, Ver bajo el sol. Como sabéis, cada año se entrega una guía con un diario lector que los chicos y chicas tienen que ir completando a lo largo de todo el verano, porque nos gusta decir que es una actividad de seguimiento, que lo lean con tranquilidad. Ellos ya saben que según van completando ese diario lector, pues van recibiendo unas recompensas. Un marca páginas, un imán, una libretilla, una camiseta. Según van pasando las lecturas, que al final son 12, y también os tengo que decir que tenemos lectores, niños muy voraces, muy lectores que hacen más de una cartilla, de un diario lector. Entonces, os digo, el viernes ya se pueden comenzar, el viernes, mañana, ya se puede empezar a apuntar para la actividad para todo el verano, que tienen hasta el 30 de septiembre para completar el diario, y también se pueden apuntar a la actividad de comienzo, que es el lunes a las 12, que es una sesión de narración oral con borrón y cuento nuevo. Pues por aquí todas mis recomendaciones de esta semana y de esta temporada. Esperamos veros por la biblioteca y esperemos que tengamos esas lecturas que os agraden, y si no, ya sabéis que tenemos el servicio de Desideratas, donde vosotros nos solicitáis un libro que no tenemos y hacemos lo posible por adquirirlo. A pasar buen verano. Pues turno ahora para nuestra entrevista en este último agora de la temporada y como ya les hemos contado nuestro sumario, hoy tenemos a tres invitados muy especiales, ya lo vamos a convertir en tradición, y es el contar aquí en este sofá rojo con los ganadores de la tercera edición de Manza Quiz, que como ya sabéis, Altagracia ha resultado bicampeona de este concurso de Manzanares 10 Televisión y Academia Calire, que esta misma semana también han recibido los premios y nosotros teníamos que tenerles aquí en nuestro plato, así que les vamos a saludar ya a Carmen Ortega, Jaime Roncero y Rubén Ramírez. Chicos, bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Bien, bien. Bueno, venimos de una semana muy especial, este lunes fue esa gran final de Manza Quiz, que teníamos muchísimas ganas de poder disfrutarla en Manzanares 10 Televisión, habéis recibido también el martes, habéis tenido esa entrega de premios, y bueno, pues es una semana de muchas emociones, así que yo lo primero que quiero preguntaros es cómo lo habéis vivido, ya que se ha desvelado ese gran secreto. Pues con muchos nervios. Sí, con bastantes. No tenía palabras para describirlo. No es una cosa que se haga todos los días. Todavía no me lo creo. Cuesta creerlo, ¿verdad? Hace ya mucho que grabamos el programa, porque Manza Quiz es un programa que requiere mucho trabajo de edición, de montaje, esto también hay que decirlo, porque Beatriz Sicilia se ha pegado un buen tute ahí editando, porque es muy complicado, entonces siempre se graba con bastante tiempo, y bueno, si se les pide a todas las personas que concursan, a sus coles, que guarden un poco esa intriga para cuando se vea en televisión, ¿habéis sabido guardar el secreto? Sí, sí, sí. O a ver, contadme cómo ha sido estos meses desde que se grabó. Yo pues solo se lo dije a mi madre, a mi padre y a mi hermana, y ya lo demás no lo hizo bien. Lo mismo, a mis padres y mi hermano. ¿Y os han contado cómo han vivido la final? ¿Habéis tenido ocasión esta semana de hablar con gente, que os cuente un poco cómo ha sido, cómo han vivido el programa? A mí me han felicitado mucho por WhatsApp, por todos los lados, y eso, me han felicitado por muchos sitios. Yo fui a terminar la final y parecía que me iba a explotar el móvil y todo lo que me llegaban. Claro, claro, es que al final ya habéis salido en televisión, encima ganadores, pues oye, eso Carmen me imagino que es un lujo, ¿no? Sí. Habéis tenido muchas felicitaciones estos días. Bueno, yo voy a empezar por el principio, porque claro, esto lleva mucha preparación, el participar en un programa como Manza Quiz requiere de muchísimo trabajo y yo con ellos quiero hablar también de todo esto para que nos cuenten, porque parece muy fácil, pero no lo es. Y lo primero de todo es cómo fue estos inicios, cómo seleccionaron para participar en Manza Quiz. Yo tengo una anécdota que es literalmente estábamos haciendo un examen de lengua y me lo dijo mi profesor. Me repasó el examen y me dijo estás cojido para Manza Quiz. Ah, ¿y cómo fue? ¿Qué sentiste? No, no me lo creía, porque yo había visto la temporada pasada, la primera no, pero la segunda sí y me quedé flipando. No sé, no... Bueno, así fue como se enteró Rubén. Carmen, ¿cómo te enteraste tú? Estábamos en clase de Salles y aquí en los ejercicios y mi profesor de inglés me dijo Carmen, ven un momento. Fui a la mesa y me dijo tú eres una de las participantes para participar en Manza Quiz. Y me quedé súper sorprendida. Normal, normal. Qué responsabilidad, ¿no? Jaime, ¿tú cómo fue? Fue lo mismo que Rubén. Estábamos en clase y nuestro profesor saltó de repente y dijo por cierto, los de Manza Quiz, Rubén, Carmen y Jaime. Se hizo un silencio y seguimos con la clase. Yo me quedé ahí flipando, sin palabras. ¿Os lo esperabais o fue una sorpresa para vosotros? Sorpresa para vosotros. ¿Y qué sentisteis? Porque, bueno, lo habéis dicho, habíais visto la pasada edición que, por cierto, también en Altagracia fue el colegio ganador. Es una responsabilidad representar a vuestro cole en un programa así, ¿no? ¿Qué sentisteis? Pues, como responsabilidad y mucha ilusión de representar a mi colegio. Yo sentí muchísimos sentimientos a la vez. Alegría, ilusión, nervios... No sabía. Pero, bueno, lo aceptasteis encantado, ¿no? Sí. Sí, porque al final, bueno, yo tengo que decirlo, lo decimos mucho durante la grabación del programa, se lo decimos también al público. Es muy difícil de por sí un concurso porque se enfrentan a, bueno, pues todos esos conocimientos que ellos han ido aprendiendo durante el año y tal, pero además es que están las cámaras, está el público, que hay mucha presión y, oye, sentarse ahí no es nada fácil. ¿Qué os parecía el concurso? Que habéis dicho que lo habíais visto en alguna ocasión. A mí me parecía estupendo porque era como un concurso para aprender y además tenía esa medida de competitividad aunque debo el working o no sé. Pues a mí me parece genial el programa porque aparte de ser un programa en el que aprendes cosas, exige a los participantes dar el máximo de sí mismos y ya implica la competitividad. La emoción, ¿no? También del concurso, además la final es que fue muy emocionante ahora hablaremos de ella pero la verdad que, bueno, que es lo que tiene Manzacuiz, que tiene también esa cosita de la emoción. Como decimos, para participar os han seleccionado pues imagino por vuestras, pues lo bien que lo habéis hecho en vuestro recorrido porque os han visto preparados para ello pero también habéis tenido que trabajároslo y que preparar ¿cómo fue esa preparación para participar en el programa? Pues fuimos a los museos, al Museo del Queso, al Museo del Manuel Piña, apuntamos las cosas y también no llegábamos a los temas que ponían las preguntas y no las repasábamos y también no leíamos los de los museos. ¿Y qué nos ayudó a prepararos para el programa? ¿Habéis tenido ayuda de algún profe o ha sido un poco también de trabajo en equipo? ¿Cómo ha sido? Los padres son los que más implican los padres los profesores a ver, claro, nos han enviado durante todo el curso a explicarnos el tema y a hacer eso pero el día de la final a nosotros que estamos en la misma clase nuestro profesor abrió el libro de matemática y nos fue diciendo cosas que todavía no habíamos visto por si acaso por si acaso y cayeron algunas bueno pues es importante nuestra preparación y lo habéis dicho también no solo Manzacuit pone a prueba al alumnado sobre el temario que han dado durante el curso sino también sobre Manzanares sobre sus museos tuvisteis ocasión de visitarlos que os pareció también el conocer de cerca estos museos que tenemos en Manzanares bastante interesante porque aprendes cosas que no sabías así que yo a los museos he ido varias veces pero al final reflejar un poco la memoria siempre viene bien y también con visitas guiadas que te explican mejor las cosas que todo eso pues mucho mejor ¿y cuál es el que más os gusta de los museos de Manzanares? el de Manuel Piña y el de Plomis de Plomis a mí me gusta Plomis y también el de Sánchez Mejía a mí el de Manuel Piña y el de Plomis la verdad es que tenemos unos museos en Manzanares que para ser una ciudad pequeña tener cinco museos y tan bonitos con tanta historia y tanto que contar y que aprender es un lujo y vosotros habéis tenido junto con vuestros compañeros la ocasión de visitarlos y de conocerlos mejor y además de esas preguntas sobre los museos también había preguntas sobre educación vial sobre igualdad teníamos también preguntas relacionadas con Manzanares con sus negocios lugares esa parte como la llevabais a ver pues viendo ediciones anteriores consultando pues vas por la calle ves una empresa o algo y pasas a preguntar a que que hacen y cosas de esas y también con las preguntas y también con las preguntas de la igualdad y la seguridad vial en el quinto dimos unas cosas de seguridad vial y pues hacer así repasar y en sexto este año vinieron al principio de curso vino una mujer a explicarnos del centro de la mujer de Manzanares y tuvisteis talleres también de igualdad y bueno la verdad es que esa parte además yo creo que prácticamente todos los concursantes además de vosotros esa parte la llevabais muy bien aprendida o sea que o sea que os ha venido bien también el repasarlo pero el haberlo tenido también durante el curso y lo de educación vial que es importantísimo vosotros ya estáis habéis hecho este curso sexto y ya no formáis parte porque es cuarto y quinto pero bueno es muy importante porque ya sois además de peatones también sois conductores porque a muchos lleváis también vuestros patinetes eléctricos en fin las bicicletas eso es muy importante también bueno pues todo eso es lo que se ha puesto a prueba en Manzacuit y como decimos ha sido un concurso donde además de bueno pues de evaluar todas estas asignaturas digamos en diferentes pruebas también hay otra prueba muy importante que es la del trabajo en equipo porque sois un equipo funcionáis todos juntos siempre se elige normalmente en cada prueba un portavoz pero tenéis que ponernos de acuerdo como habéis llevado también esta parte de trabajar en equipo de coordinados entre vosotros como ha sido todo esto pues con el tiempo que nos daban por ejemplo uno tiene una una respuesta a otra y otro pensaba lo mismo que otro y ahí intentábamos debatir y en la que saliese la decíamos y luego tenéis porque bueno imagino que como todo el mundo pues hay asignaturas que a unos se les da el mejor que a otros como era en vuestro caso se os daban bien todas había alguno que destacaba más en alguna y preferíais que fuera esa persona la que llevara la voz cantante o qué estrategia era la que se oíais pues todas las asignaturas las llevamos bastante bien y en algunas que dudábamos pues entre todos quedábamos en un acuerdo y si ganábamos bien y si no pues aprendíamos de los errores así era un poco como os habéis organizado y eso todo ello como decimos con las cámaras el público que estaba en la casa de cultura que eran sus compañeros y compañeras de clase los nervios como gestionabais todo eso porque además de estar concentrados para poder responder correctamente a las preguntas pues también hay que saber gestionar los nervios que a veces nos juegan una mala pasada vosotros si os veían en general bastante tranquilos que estabais dentro de esos nervios supisteis gestionarlo muy bien como que no sé qué herramientas utilizasteis ahí para gestionar respirar hondo relajarse para poder concentrarse porque si va a hacer una pregunta rápido como nos pasó el lunes puedes fallar alguna y restarte puntos claro también que pues eso lo que ha dicho Jaime que te pueden restar puntos y a mí lo que me pasaba era que si ya cuando empezaba a responder ya se me quitaban casi todos los nervios no se me pasaban y tú Carmen igual ¿no? sí igual bueno y hay algo que os resultara especialmente complicado alguna prueba que dijerais esta no la llevamos bien o no se nos da bien porque claro sabemos que el programa tiene su dificultad ¿no? a mí personalmente fue la megalca de curadora es que el cálculo mental pelita ¿eh? ¿y tú Carmen? y también la de analizar cronológicamente bueno esa esa también la de los hechos históricos la de ordenar cronológicamente porque a veces también creo que había alguna prueba que además de de ordenar pues a veces era ordenar cronológicamente otras veces era ordenar de mayor a menor a veces no escuchabais bien ni pensabais que era de mayor a menor y era al revés ¿no? que ahí a veces también tú Jaime igual ¿no? también la mega calculadora la mega calculadora fastidiosa bueno pero se os dio bien ¿no? general yo el recuerdo que tengo bueno hay algunas que siempre hay dos pruebas dentro de la calculadora y una es un poco más complicada que la otra pero yo en general no lo hicisteis nada mal ¿no? sí estáis orgullosos de vuestro papel ¿no? bueno yo quiero seguir hablando porque hemos hablado de la que peor se os da o de la que más dificultad tuvo para vosotros pero yo también quiero preguntaros cuál fue la mejor la que más os gustó o la que os resulta más fácil o menos complicada a mí yo creo que fue la de palabra correcta que se llamaba la primera sí sí la primera prueba de lengua ¿no? pues la que más me gusta yo creo que es la del pulsador y la que mejor se me dio yo creo que fue la de los museos porque te dan explicaciones y tú vas tomando apuntes y cuando te lo leas dos o tres veces se te queda en la cabeza y tienes ahí la respuesta bueno eso lo decís como si fuera muy sencillo pero yo tengo que decir que aquí a estos chicos se lo ha trabajado un montón que habéis apuntado tomado notas y que lo habéis retenido porque hay gente que toma notas y luego se le olvida o sea que oye que también hay que valoraros eso que lo estáis diciendo como si fuera todo muy fácil y no lo es y Carmen ¿tú cuál es la prueba así favorita o qué mejor se te dio? pues la de los museos estuvo bastante guay y entretenida y aparte de que lo mismo digo te lo lees tres o cuatro veces se te queda y ya es contestar bueno y además este año Manzacuí como sabéis ha tenido una novedad que eran las chuletas que son una especie de comodines que os permitían o bien robar una pregunta al equipo contrario o darle regalarle una pregunta vuestra que no podíais responder o chivar que era pedir la ayuda de un compañero o compañera para que subiera a ayudaros a responder ¿qué os ha parecido esta novedad de Manzacuí? pues súper guay porque si tú una pregunta no te la sabes la pueden regalar al otro equipo y que se apañen como puedan o hacer participar a toda la clase y si la del otro equipo te sabe la respuesta coges el comodín de robar y respondes tú y así acumulan más puntos bueno y además las chuletas han sido muy decisivas también durante el concurso el elegir bien también cuando utilizarlas ha sido determinante ¿no? en muchos casos para incluso que se decida ganar al haber muchas pruebas tienes que no gastarlas todas al principio porque puede que a las siguientes rondas te hagan falta y no las tengas claro bueno y vosotros que habéis tenido la oportunidad de participar en dos programas uno el primero que os tocó en la primera fase y después esta gran final contra San José una final que fue emocionantísima apretadísima o sea hasta el final 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 prácticamente no estaba decidido nada porque hubo momentos en los que San José estaba por delante otros estabais vosotros o sea fue muy emocionante como la vivisteis y que diferencia visteis entre este primer programa donde en esa primera fase clasificatoria y luego ya en la gran final como lo que diferencias de esta tarea la diferencia era que las preguntas también eran más difíciles el rival era más difícil y también que las chuletas y todo eso jugaba mucho porque como íbamos tan treñidos y uno utilizaba bien una chuleta podía ganarlo y ya ibas con más experiencia que imagino que eso a pesar de que sean más difíciles que en el primer programa sí que jugáis con esa ventaja también de haber jugado ya y por lo menos tener un poco más de experiencia ¿no? sí también al ser la final te exige dar más y te pone más nervioso pero por lo demás ya está bien ¿no? ¿y cómo habéis vivido todo esto de las cámaras del público de esa presión de saber que luego se iban a ver en casa ¿cómo lo habéis llevado? pues bien con unos pocos nervios pero ya está al principio nervios pero conforme iba sucediendo el programa se te iba quitando algo así que algo que me quisierais contar bueno por ejemplo la primera vez que subisteis al escenario que os sentasteis que visteis a vuestros compañeros ¿cuáles serán esos sentimientos? un poco nervios nervios y pues un poco de responsabilidad porque tienes que bueno no tienes que hacerlo bien pero tienes que intentar hacerlo bien y luego también imagino que ayuda mucho el sentir ese ese ánimo de los compañeros y las compañeras que os aplaudan porque ahí además nosotros intentábamos que bueno pues que se mantuviera también este clima de que bueno que os animaran todo el rato vosotros también supongo que os veníais arriba con eso mucho más de los animaban y eso os empuja también para decir si no haces lo bien por ellos bueno vamos a seguir hablando un poco yo quería preguntaros cómo ha sido un poco la experiencia en general a nivel global tanto la parte previa de preparación como el concurso como luego al haber llegado a esa gran final cómo habéis vivido todo qué nota le pondríais a vuestra experiencia en Manzacuil en general y algo que me que quisierais destacar de esta experiencia yo no te lo pondré porque me lo he pasado súper bien nervios todo eso pues te sube la adrenalina y te divierte más un 20 de 10 lo mismo amigo algo que destacaríais venga contadme un poquito más pues cuando ganamos el torneo nada el torneo el concurso la primera ronda al ser clasificatoria te decían la puntuación que llevaba cada equipo y pues te daba ya más confianza pero en la final al decirte solo los puntos que sumas y no como vais te pone más nervioso y te exige seguir adelante porque tú a lo mejor piensas que vas perdiendo y vas ganando y te exige ir más de hecho vosotros pero que os pasó eso que estabais convencidos de que de que no habíais ganado o sea ibais ahí como con la duda de no sé no sé porque bueno como digo las puntuaciones estaban muy ajustadas y prácticamente hasta el último momento ¿verdad? sí y algo así alguna anécdota que os haya pasado que no hayamos podido ver en el programa tanto de esos momentos previos durante la grabación algo así que os gustaría contar en el primer programa en la primera ronda la de lengua en la de la palabra correcta Carlos el de Galire y tenía que decir agente agencia y agenda y se trabajaba mucho y nos tuvimos que repetir varias veces sí de eso quien se acuerda mucho también es mi compañera Beatriz Sicilia que tuvo que arreglarlo porque claro eso es un programa grabado que se edita como decimos pero a veces pues las cosas que tienen los programas de televisión porque hay una palabra que se te atasca y no tienes no hay manera de decirla y a vosotros eso pues claro también nos hizo gracia y que os pareció ver un poco todo lo que hay detrás de un programa de televisión como Manza Quiz porque eso también es curioso además del propio concurso como tú has dicho muy curioso y como una experiencia nueva sí y así os ha servido también imagino Carmen que venga me estás hablando menos tú supongo que os ha servido también un poquito para valorar o para ver todo lo que hay detrás de la televisión que muchas veces no se ve pues sí porque a veces piensas que los dibujos son más interesantes pero cuando ves eso es como que siempre quieres ver eso entonces pero es como una que quieres verlo porque quieres saber que engana y todo eso claro te engancha te engancha bueno pues este programa que como decimos ha sido es un programa que vaya por su tercera edición que ha sido una idea original de Academia Calire junto con Manzanares 10 Televisión y en él ha participado muchísimas concejalías del Ayuntamiento de Manzanares por los premios que se ha celebrado la entrega esta misma semana este martes en el Salón de Plenos y que vosotros habéis tenido ocasión pues ya de recibir todos estos premios que bueno vamos a enumerar algunos porque tenéis un vale para material escolar para el colegio tenéis un vale para vosotros para gastar en el comercio local un bono de deportes para la piscina un libro electrónico otro libro entradas para el fútbol sala entradas para el puy de fút me voy a dejar algo seguro pero bueno muchísimos premios los auriculares inalámbricos que se os entregaron también en el propio programa y este trofeo que tenemos aquí por supuesto que ya es el segundo que consigue Altagracia que decíamos que va a ser como el Madrid que van a tener que hacer una habitación especial para todos los trofeos ¿qué os han parecido todos estos premios? ¿cuál es el que más ilusión os ha hecho? a mí el que más ilusión me ha hecho ha sido el del puy de fút porque yo he ido pero me encantó cuando fui y también lo del puy de fút poder ir a la piscina todo el año tanto de verano climatizada y poder ir gratis el trofeo también una responsabilidad y pues todo eso lo mismo digo sí, sí, dime, dime me ha encantado todo la verdad pero el que más destaco es el del puy de fút porque sí que he oído hablar de él pero nunca había ido solo había visto fotos vídeos pero ahora que puedo ir y de él todo pues bueno, yo tengo que decir que hemos hablado aquí antes de empezar a grabar la entrevista que vosotros tenéis una entrada para vosotros y para dos acompañantes yo lo digo yo no he ido nunca a cuy de fút nadie me ha llevado y Carmen tampoco ha ido entonces bueno pues yo creo que Carmen te va a tocar elegir entre papá y mamá o quien sea para acompañarte y el otro para mí ¿no? ¿qué te parece? ¿qué quieres llevar contigo? me han dicho que por ahí Jocan también ha intentado sobornar a alguien para que se lo lleve ¿no? por aquí alguno se lo ha dicho pues oye a mí me tendréis que llevar también ¿o qué? ¿lo negociamos o no? ¿no va a haber posibilidad? bueno, pues ahora hay que pedirle al ayuntamiento que me den otra para mí oye a ver si cuela ¿no? bueno y aparte de todos esos premios el mayor premio de todos es el poder celebrarlo también junto a vuestros compañeros y compañeras el poder llevar como decíamos este trofeo al cole ¿qué os han dicho ¿qué os han dicho en vuestro colegio? ¿cómo os han recibido? imagino que súper contentos ¿no? sí, súper contentos en los primeros días vinieron profesores a felicitarnos a las clases a las clases ¿y eso cómo os hizo sentir a vosotros? pues súper contentos con mucha responsabilidad pero mucha alegría y mucho orgullo también porque lo habéis hecho muy bien ¿no? o sea imagino que esa satisfacción también del trabajo bien hecho ¿no? sí bueno yo me gustaría porque bueno la idea siempre lo decimos no sabemos hoy es el último programa de Ágora de la cuarta temporada y esperemos que haya una quinta y Manzacuiz irá ya por su cuarta el próximo año si es que continúa yo quiero pediros también pues si hay algún niño o alguna niña que este año haya hecho quinto que vaya a pasar a sexto y que bueno pues que pueda llegar a participar en este programa ¿qué consejo le darías? voy a empezar contigo Carmen pues que se centre mucho que deje los nervios fuera y que esté súper atenta a todo y lo piense antes de contestar ¿Rubel? lo que dice Carmen y otra cosa que nunca se rindan porque Manzacuiz puede pasar todo de todo no sabes quién gana y quién pierda muy bien ¿y tú? pues lo mismo que mis compañeros pero también que se vayan poniendo las pilas porque un punto una cualquier cosa puede alterar el resultado y que otra cosa que ganen o pierdan que no que lo importante es participar y no hace falta ganar para sentirse bien que con el mero hecho de haber participado te sienten bien pues ese es el mejor mensaje que podemos dejar y te lo agradezco mucho Jaime porque es verdad que dentro de todo que obviamente hay que celebrar que habéis ganado pero es un concurso que sirve para disfrutar para pasarlo bien para hacer disfrutar también a quienes nos ven porque nos consta que le gusta mucha gente el concurso además de vuestras familias lo ve mucha gente y oye y ya solo el ser seleccionado o seleccionada para participar pues es un premio y es muy importante valorar eso y sobre todo pues que sea una competitividad una competitividad sana que además entre vosotros lo hemos visto os habéis llevado genial entre todos los equipos no ha habido una rivalidad en ningún momento mala ¿no? no no ha habido ninguna rivalidad éramos todos amigos y nos llevábamos bien algunos conocidos que dices madre mía este viene aquí a Banzahuit pues no intentan no llevarte más ni ni enfadarte porque sabe que lo conoce es amigo tuyo y pues intenta llevar bien bueno pues eso es lo más importante llevarse bien pasarlo bien que Banzahuit es un programa muy sano y que de lo que se trata es demostrar todo lo que saben nuestros niños y niñas de todos los colegios de Manzanares porque un año más ha habido un nivel espectacular hay que felicitar a todos los colegios también al colegio de Oasis de Llanos que un año más ha participado todos los colegios tienen un pedazo de nivel y eso demuestra también pues lo bien que se trabaja en nuestros centros educativos y eso hay que reconocerlo también y todo lo que han trabajado nuestros chicos y chicas que ya lo habéis contado vosotros hay mucho trabajo detrás hay que gestionar los nervios hay que saber ponerse delante de una cámara enfrentarse a toda esa presión y vosotros lo habéis hecho fenomenal así que desde aquí os felicito y os deseo que paséis un feliz verano y ahora yo os voy a hacer la gran pregunta porque claro estos niños han terminado sexto de primaria hay un verano hay un verano por delante pero entramos al instituto chicos ¿cómo aprontamos esa etapa nueva? pues hay que empezar a trabajar a saber lo que nos va a caer y todo eso y aprovechar primero el verano porque son unos descansos y en septiembre ponerse las pilas y sacar adelante primero eso ¿tenéis ya bueno el instituto al que vais a ir? sí ¿al que instituto vais a ir? a la ZUER a la ZUER y al ZUER ¿tú al ZUER? ahí a la ZUER muy bien bueno pues nada pues desearos que esa nueva etapa que comienza sea maravillosa para vosotros que estoy convencida de que lo será porque además de que estáis muy bien preparados sois muy buena gente y eso también es muy importante es lo más importante de hecho así que desearos un feliz verano que ahora os toca descansar ya pensaremos en sexto cuando llegue en septiembre y ahora toca pues disfrutar del verano tenéis ahí muchos premios que os van a permitir también hacerlo aquí en Manzanares iros de vacaciones lo que queráis seguir disfrutando de vuestras aficiones y a llevar este trofeo al cole para que lo disfruten también allí y lucirlo que es lo que tenéis que hacer así que muchísimas gracias Carmen Rubén Jaime por habernos acompañado hoy enhorabuena ganadores de Manzacuy de esa tercera temporada muchas gracias pues muchísimas gracias hasta aquí nuestra entrevista y nosotros continuamos en Ágora y después de la entrevista seguimos en Ágora y lo hacemos con el taller de Ágora de Elias José García que nuestro Manitas particular ha querido dedicar en esta ocasión al orgullo que se celebra dentro de muy poquito y nos ha propuesto unas manualidades muy sencillitas y coloridas para celebrarlo estas son Hola Irene y bienvenidos a todos a la última sección del taller de Ágora de esta temporada para hoy vamos a hacer dos manualidades que son estos dos cuadros para celebrar el día del orgullo así que sin más vamos con la lista de materiales cartulina de colores goma eva pegamento termofusible tijeras pegamento líquido marco para fotos flores decorativas y letras de madera lo primero que haremos será dibujar la silueta de una mano en una cartulina negra yo la voy a hacer en posición vertical como si estuviese a punto de alcanzar algo una vez tengamos la mano dibujada la recortaremos con unas tijeras o un cúter cuando hayamos repasado todas las líneas con el cúter retiramos el sobrante con cuidado y repasamos las rebabas que nos hayan podido quedar ahora recortaremos el cartón para ajustarlo a la medida del marco de fotos para el siguiente paso vamos a recortar tiras de cartulina de colores con las tijeras con las tijeras iremos recortando tiras de varios colores dándole forma ondulada a uno de los bordes y repetiremos y repetiremos el proceso con cada cartulina y repetiremos el proceso con cada cartulina ahora ha llegado el momento de pegar entre sí todas las tiras de colores con las tijeras con las tijeras con las tijeras con las tijeras y esta sería la presentación del fondo de nuestro primer cuadro después de marcar las medidas correctas recortamos el sobrante de las tiras de colores para que encaje bien en el marco y pegamos la silueta de la mano sobre el fondo arcoiris de cartulina para terminar esta manualidad solo nos queda insertar la lámina en el marco y es tarde y es tarde y es tarde el fondo y es tarde las tijeras y es tarde Y por último, pegamos un corazón de goma eva sobre el cuadro, como si la mano estuviese a punto de cogerlo. Y así es como nos quedaría nuestro primer cuadro. Para este segundo cuadro, pintaremos con rotuladores acrílicos las letras de la palabra Love. Yo las voy a rellenar con gris oscuro y le añadiré unos detalles plateados en los bordes. Sobre una lámina de goma eva dibujaremos dos círculos. Yo me ayudaré de un rollo de cinta adhesiva para trazar los círculos. Una vez delineados, los recortaremos y haré un corte en espiral en cada uno de ellos. En el borde exterior de la espiral, le haré una serie de cortes curvos, que conformarán los pétalos de las flores. Repetiremos esta elaboración con todas las láminas de goma eva. Una vez recortadas las espirales, las enrollaremos de dentro hacia afuera para darles la forma deseada. Y utilizaremos un poco de pegamento líquido para mantenerlas sujetas. ¡Suscríbete al canal! Ahora, para hacer el fondo del cuadro, me serviré del cristal del marco para pintar las líneas por donde debo cortar. Y recortaré la lámina siguiendo con un cúter las líneas que he dibujado. Para fijar el fondo al soporte, utilizaré pegamento termofusible. Y lo insertaré en el interior del marco. Ahora, con un poco de pegamento, iré colocando una a una todas las flores del cuadro. Ahora, colocaré las letras sobre el fondo para ajustar la composición y la distribución de los elementos. Nuevamente, con un poco de pegamento, fijamos las letras de goma. ¡Suscríbete al cuadro! Y ya solo nos queda rellenar los huecos con más flores decorativas. Chau. Y este sería nuestro segundo cuadro. Bueno, espero que os hayan gustado estas dos manualidades y que hayáis disfrutado mucho del taller de Ágora durante esta temporada. Así que espero volver a veros pronto y disfrutad del verano. ¡Gracias por ver el video! La historia de esta sección que es posible no solo gracias a la colaboración de las plataformas CAREA y la plataforma Ciudadana ProAnimal, sino también de mi compañera, de Beatriz Sicilia. Bea, llegamos al final de la temporada y toca echar la vista atrás y hacer un pequeño repasito, ¿no? Pues sí, por lo menos podemos terminar la temporada con muy buenas noticias porque yo estoy muy contenta porque esta temporada hemos conseguido que se adopten prácticamente todos los animales que hemos sacado aquí en el programa. Entonces yo creo que es un balance muy positivo a pesar de que por desgracia sigue habiendo mucho abandono y las protectoras, tanto la plataforma ProAnimal como CAREA, siguen llenas de animales. Que desde aquí animamos a la gente a que sigan adoptando y que se pasen por allí, que seguro que hay alguno que les cuadra. Pero sí, si quieres hacemos un poquito de balance, viendo los tablones, aquí tenemos, mira, qué maravilla que debe ver todos los sellos de adoptado. Y el segundo tablón, porque no me caben todos, y aquí también el último balance, que solo me quedan estos cuatro, Twingo, María Dolores, Morena y Richard, que son de los últimos programas que hemos sacado. Y estos son solamente los que hemos sacado aquí en la sección, pero vamos que como decimos que allí, tanto en CAREA como en la plataforma, hay muchos más que seguro que podemos pasarnos por allí y de algunos nos enamoraremos. Pues eso seguro, aquí nos hemos enamorado también con todos los que hemos podido conocer y yo creo que es, bueno, pues sinceramente es un éxito el poder decir que prácticamente todos los que hemos sacado aquí han sido adoptados y que parte de, bueno, pues de la culpa, por decirlo así, también la tenemos nosotras, porque muchos se han enterado de que estaban en adopción estos animales gracias al programa, ¿verdad? Pues sí, además ahora vamos a conocer dos casos de dos perritos que ya salieron en el programa y uno lo conocieron gracias precisamente a nuestra sección. Entonces, oye, está bien que nos apuntemos la medalla de que alguno, por lo menos no te digo que todos, pero alguno seguro que es, porque lo han visto en el programa y se han animado a acercarse por CAREA. Y si no, justo uno de los que hayamos sacado, pues se han animado a ir, oye, pues vamos a ver qué hay por allí y se han llevado a algún animal. Pues Bea, yo estoy ansiosa por conocer estas historias porque también, bueno, pues siempre los conocemos antes de que sean adoptados, pero también siempre es bueno saber cómo es su vida después de haber encontrado una familia. Así que yo prácticamente que te voy a dejar que nos lo presentes, darte las gracias a ti por, bueno, pues todo el trabajo que lleva también preparar esta sección, por estar siempre en constante contacto con las protectoras de nuestra localidad. Y bueno, yo te espero en la próxima temporada, en la quinta yo quiero que siga habiendo como perros y gatos. Pues te diré que por desgracia seguiremos aquí, por desgracia, porque eso supone que siga habiendo animales abandonados y que necesitan un hogar. Que yo encantada de estar aquí, ¿sabes? Pero que si fuera con otra cosa que no tuviera a implicar a animales abandonados, pues mucho mejor. Pero bueno, sí, nos vemos la siguiente temporada y nada, ahora nos despedimos este año, pues con este pequeño reportaje, que hay que dar las gracias a las dos familias que se han prestado a contarnos su historia y nada, pues aquí los dejo. Pues hemos venido a conocer la nueva vida de dos antiguos amigos del programa, que son Blacky, que lo conocimos en el programa como Manu, y Ares, que es uno de los cachorros de Mastín que sacamos hace poco y estamos aquí con su familia nueva, que son Luis y María Jesús. Muy buenas. Hola, buenas. Y nada, queríamos conocer cómo es esto de adoptar un perro, cómo se han adaptado a la casa, el proceso. ¿Cómo diste, para empezar, cómo diste con Ares y con Manu ahora Blacky? Pues por el programa precisamente no vimos a Manu, pero sí que vimos a otros perros y nos decidimos, porque estábamos ya, habíamos tenido perros hace años y nos decidimos a visitar las instalaciones de Carea, y por el programa precisamente. Y la adaptación lo cogimos con un año y medio, vivimos en un piso, tenemos tarima, tenemos dos niñas, o sea que se ha adaptado perfectamente la primera noche un poco desubicado, pero luego ya perfecto, muy bien. Entonces, conocisteis a través del programa, fuisteis a las instalaciones y os enamorasteis de Manu, aunque habíais visto a otro. Bueno, nos fuimos con una lista, bueno, nos llevamos directamente, quedamos con Rosario, que es el responsable en llamarla al día siguiente, pero nos fuimos con una lista porque no sabíamos cuál elegir, es que había por lo menos cinco o seis, que es que nos lo llevábamos a casa, pero no teníamos sitio. Claro, y entonces Manu es un podenco, más o menos, un mediano, y en un piso se ha adaptado perfectamente. Sí, sí, un piso de cien metros se ha adaptado perfectamente. ¿Y con los niños? Genial, 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 es súper cariñoso, sin ningún problema con otros perros, es muy amigable con los demás humanos y genial, muy bien, muy bien. ¿Y tú me dices con Ares, que es un cachorrito, todavía tiene seis meses? Hoy, precisamente, hace seis meses, sí. ¿Y cómo visteis con Ares? Bueno, la verdad es que estar con Ares es sencillo conociendo a Rosario. Conociendo a Rosario, yo he participado en la protectora, varios años además, y la conocemos por toda la vida. Y es tan sencillo como que tenemos una perra ya, una perra ya mayor, que también es una perra abandonada, y entonces decidimos que pensamos que era el momento de adoptar otro perro, porque ella ya, por desgracia, por lógica, se tiene que ir pronto, entonces creo que es un buen momento para nosotros, para poder asimilar el luto mejor y, bueno, para que ella se active como se está activando, y para que Ares, pues, de alguna manera lo está educando, lo está educando de una manera genial, porque se está mucho más tranquilo, es tener mucha menos ansiedad, está con ella como si fuera su madre, y la verdad es que da gusto verlos a los dos. Se están haciendo compañía, uno en sus primeros años de vida y otro, por desgracia, en su último. Y Ares, ¿cómo se ha estado adaptando? Aparte de la ayuda de la perra que ella tiene, que eso es como muy natural, ¿no? Pues la coge como madre y la educado con vosotros, que tal. Porque en casa también tenéis una niña pequeña, ¿qué será? Exactamente. Nuestros mayores temores, aparte de la niña, por supuesto, yo tenía el mayor temor, tenemos un patio grande, pero no sabía si era lo suficientemente grande para un mástil, porque tampoco sé cómo se va a poner de grande, y mi mayor preocupación es que lo estuviera bien, que lo estuviera bien, porque lo estando bien nosotros vamos a estar bien. Ahora, si tiene poca anchura y se siente incómodo y demás, porque yo los mástiles que normalmente he visto, pues es así, pues en terrenos grandes, campos y demás. Bueno, me asesoré, precisamente hablé con Rosario, me dijo que, pues eso, dándole cariño, dándole amor y qué espacio lo vio ella y qué terreno había de sobra, que no habría ningún problema, que el perro sociabilizándolo con otros perros, con otras personas, pues enseguida iba a coger, pues exactamente, eran los dos meses que lo tenemos y ya va para tres. Es un encanto, lo llevo incluso a recoger a la niña al cole con otros niños, en el Pipicán, en ese lamo, con otros perros, y de momento va muy bien, muy bien, un poco que pone el, otro poco que está cumpliendo los otros. Pues la verdad es que estamos encantados, estamos encantados, en casa se está gastando muy bien, tiene allí su patio, tiene su zona, tiene sus cosas. Tengo tiempo para sacarlo, ahora dispongo de tiempo para sacarlo, o sea que cada dos por tres le pego caminata, es mi compañero fiel ahora mismo, me acompaña a todos lados, ya que Versa, la otra perra, por desgracia no puede. Y, bueno, pues encantado, es que no puedo estar más enamorado de él, todo, yo y toda la familia, la verdad es que es loco con él. Bueno, entonces recomendaríais a la gente que nos está viendo animarlos a que adopten perros, porque muchas veces tenemos el miedo de que vienen de la protectora, sobre todo en tu caso, que si eran perros que sí estaban en la protectora durante un tiempo, y a lo mejor tenemos ese miedo de que no se va a adaptar bien luego a una familia, porque vengan con traumas del pasado o lo que sea, pero, desde tu experiencia. La ventaja, yo no recomiendo comprar perros para nada, yo soy prueba de adoptar, puesto que hay muchísimos que lo necesitan, y además si lo adoptas un poco mayor, pues te quitas también esa etapa cuando son pequeños, que son, vamos. Si no, lo que están viviendo con él es un poco más así. Exactamente, un poco más así. Destructiva. Claro, claro. Eso me resulta un poco a la fase destructiva. Claro, y además que, aunque tengan traumas y tal, pues eso es lo que quieren, si con cariño ellos se adaptan súper bien, lo que quieren es cariño y, vamos, si han tenido algún trauma de que le ha faltado ese cariño, maltrato, lo que sea, es lo que lo necesitan ellos y, vamos. Y él ha venido a casa y él está muy bien, pero nosotros también, o sea, que ha sido mutuo. Sí, ¿no? Porque siempre hablamos en el programa de que ellos necesitan una familia, pero la parte que ellos nos dan a nosotros es mucho más de lo que a lo mejor muchas veces le damos nosotros, que le damos una casa y tal, pero el amor que recibimos y todo lo que aportan, ¿verdad? Verdad, sí, totalmente. Es la única persona, en este caso animal, yo lo trato como una persona que llegue y siempre tiene una sonrisa. Siempre, porque una persona... Es el que más alegra de verte cuando llegas a la casa. Por supuesto, por mucho que te puedan querer y nos quieren, pero no es igual, hay días de todo. Esto siempre, siempre, siempre te anima, siempre tienen una sonrisa para ti y siempre te hacen, pues eso. Muy agradecida de que hayáis adoptado a estos dos maravillosos perros y nada, si queréis decir algo a la gente para animarlos a que sigan colaborando y ayudando y adoptando a todos estos perros que, por desgracia, seguimos teniendo en carré y que seguiremos sacando en el programa, pues ahí tenéis vuestra cámara. ¡Vámonos, Casuto! Yo les animo a que vayan por allí, Rosario les atiende fenomenal, que vean que están súper bien, pero aún así no es una casa, pero están súper bien. Pueden ir, pueden colaborar, pueden... y seguro que se van a enamorar de cualquiera y los van a adoptar, pero que se animen y que vayan, que no tengan miedo de... vamos, que están súper bien y hay perros fenomenales. Yo les animo a que vayan. Sí, pues básicamente repetirme lo que acabas de decir. Simplemente, si están pensando en adoptar, pues que no hay mejor sitio. No hay mejor sitio porque te vas a sentir mucho mejor, más realizado. Pues tú sabes qué estás haciendo cuando los ves allí y los ves con la carita y... ¡Llévame, llévame a mí, llévame a mí! Y es una pena, tantos como hay abandonados. Y cuando te lo llevas y lo ves en casa y ves que está... Oye, la situación allí es estupenda, ¿eh? Pero claro, en casa le falta lo que le falta, en casa lo tienen. Y lo ves como van creciendo, en mi caso, lo ves como van madurando, lo ves como esto... Y lo vas sacando adelante, o sea, la verdad es que te emocionas. Y de hecho, bueno, con la protectora ahí lo llevas un montón de años y funcionando hoy, cuando funciona es porque... Bueno, pues todavía es que le pensamos como... Claro, claro. Como me haces y yo, en este caso. Bueno, pues muchas gracias y nada. No, sobre todo a vosotros por la labor que hacéis también. Es importantísima. Muchas gracias. Es verdad a conocer y la verdad que está muy bien. Pues turno ahora para nuestro habitual repaso a la agenda cultural, el último repaso a la agenda de la temporada. Y como siempre, está aquí sentado y preparado para contarnos todo lo que nos espera José Carlos Naranjo. Jocán, último día de la temporada que te sientas aquí. Se nos ha pasado rápido el año, ¿eh? Se nos ha pasado rápido, pero se pasa rápido cuando hay mucho que hacer, ¿verdad? Y cuando hay mucho de lo que disfrutar. Eso es. Pues vamos a empezar, si te parece, porque la agenda sigue apretadita, aunque se nos viene a nosotros una semana dentro de unos días que va a ser intensita. Pero bueno, la cultura sigue viva en Manzanares y como ya se nos acaba la temporada, vamos a ver qué nos espera en las fechas más inmediatas. Sí, voy a contar un poquito lo que hay este fin de semana y lo que hay en los próximos días. Como me ha dicho, tenemos Fer Cama a la vista, tenemos la Feria a la vista, tenemos también el fin de verano y muchísimas cosas. Pero vamos a empezar, Irene, si te parece, por lo más reciente. Lo más próximo en este caso va a ser mañana viernes, tenemos la muestra escolar de teatro Lazarillo, que como sabes se está desarrollando durante todo el mes de junio. Y llega a su conclusión con tres citas. La primera, como decimos, mañana a las 8 de la Casa de Cultura, la obra Error de la funeraria a su favor, a cargo del alumnado de la Escuela de Adultos de Lazarillo. Una comedia de Jean Paul Martínez, como nos dicen, para morirse de risa y que está dirigida por Juan Carlos Cabeza, por nuestro amigo Cachola Clown. Al día siguiente, el sábado, también en la Casa de Cultura, pero a las 7 y media. En este caso va a ser la representación de la pensión a cargo del grupo de taller de teatro del Centro de Mayores, que dirige Teresa Serna. Las entradas al precio de 2 euros y la venta está abierta hasta el viernes en el Centro de Mayores, de 11 a 13 horas. Y además se podrá ver la exposición del grupo de manualidades del centro, que estará instalada en el patio de columnas de la Casa de Cultura. Así que tenemos un 2x1. Y seguimos avanzando en el calendario y es que la muestra escolar, que la número 40, va a terminar el sábado 29 de junio, también en la Casa de Cultura, pero a las 8 de la tarde. Y en este caso con un musical, con High School Musical, pero la edición especial de Lazarillo, a cargo del alumnado de la Escuela Juvenil 2, de la Asociación de Lazarillo Teatro de Cámara y Ensayo. Está adaptada y dirigida por Jesús Pacheco González Felipe. Y ya sabemos que esto de los musicales a Lazarillo se le da muy bien, así que tiene muy buena pinta. Pues muy buena pinta las tres representaciones que nos quedan por delante de esta muestra escolar de Lazarillo, que ha celebrado su edición número 40 y que nos están haciendo disfrutar del teatro aficionado que tanto nos gusta y que se cierra con ese musical que vamos a disfrutar todos muchísimo, seguro. Y vamos a seguir hablando de más citas este fin de semana, ¿no? Y otro fin de curso, porque sabéis que en las últimas semanas hemos estado repasando diferentes actividades que tienen que ver con el final del curso escolar. Y en este caso en la banda de música Julián Sánchez Maroto, pero en la banda juvenil, que va a terminar su curso con un concierto, como siempre. En este caso va a ser este domingo a las 9 de la noche en la Plaza del Mercado. Esa banda juvenil de formación de la Asociación Músico-Cultural Julián Sánchez Maroto, que en esta ocasión, el programa que ha elegido el director, Pablo Nito Sandoval, está formado por una selección de obras con un claro leitmotiv, el agua y los diferentes fenómenos asociados a su presencia. Así que otra cita cultural, en este caso musical, al aire libre además, que en el patio del mercado se ven los conciertos de otra manera, ¿no? Aprovechando el buen tiempo. Yo que tú, no me lo perdía. Pues no nos lo vamos a perder, como tampoco nos vamos a perder más citas que tenemos, porque claro, llega el verano y con él el biblioverano. Claro, también aparte de los fines de curso, lo que viene después son las actividades veraniegas y una de las clásicas en el calendario, sobre todo, de la biblioteca, es el biblioverano, una actividad de animación a la lectura para el público infantil, que va a tener su primera cita ya este lunes próximo, el lunes 24 a las 12 del mediodía, aprovechando que ya los niños y las niñas están de vacaciones, en el Salón de Actos de la Biblioteca va a haber una sesión de narración oral, que va a ser con la que se inaugura este biblioverano 2024. En esta ocasión van a contar con Borrón y Cuento Nuevo y con una sesión para público familiar que se titula ABCando y que está dirigida a niñas y niños a partir de cuatro años. Y como siempre decimos para las actividades de la biblioteca, las inscripciones son en la sala infantil y corre, corre, que vuelan las entradas. Pues vamos a correr para esta primera actividad del biblioverano y con ella arranca, como sabemos, pues una aventura literaria a la que nos invita siempre la biblioteca, sobre todo para los más peques de la casa, que disfruten del verano pero que también lo hagan leyendo y descubriendo tantas y tantas lecturas que nos recomiendan. Así que este año el biblioverano 2024 tiene un lema, como todos los años, y un leitmotiv, como siempre hemos visto este año, es leer bajo las estrellas, leer bajo el sol. Y las inscripciones para todos los niños y niñas que quieren participar en este juego lector se pueden realizar desde este viernes, 21 de junio, hasta el 15 de julio en el mostrador de la sala infantil. Como cada año se les hará entrega de una guía de lectura y de un diario lector en el que cada participante tendrá que ir completando a lo largo de todo el verano con las lecturas. Y luego encima lo bueno, que aparte de leer, hay premios. Así que a pasar un verano leyendo y luego a recibir también la recompensa. Pues eso es lo primero que tenemos más inmediato del biblioverano, que seguro que durante todo el verano nos van sorprendiendo con más actividades que ya les iremos contando en nuestros servicios informativos y en nuestras redes sociales. Y como decimos, esto es el preludio a una semana muy intensa que vamos a vivir en Manzanares y especialmente en Manzanares 10 Televisión, porque llega Fercam. Llega Fercam el miércoles, lo tenemos señalado en las agendas, el miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Nos vemos en el recinto ferial, de hecho la televisión la vamos a trasladar allí. Así que desde aquí también invitamos a la gente a visitarnos en nuestro stand. Al lado del molino estamos, allí tenemos nuestro plato. Va a ser la 62ª edición de la Feria Nacional del Campo, que este año cuenta con 204 expositores que van a ocupar el 100% del terreno disponible en el recinto ferial. Y además también es cifra récord el valor de la mercancía expuesta, que va a ser más de 42 millones de euros. Como siempre, además de servir también de punto de encuentro para las empresas expositoras y su clientela, pues la organización ha diseñado una programación para todos los públicos, con cartas, con conferencias y con muchísimas más actividades que puedes consultar en FercamVirtual.es. Así que nos vemos en Fercam, Irene. Nos vemos en Fercam y coincidiendo en fecha con esta cita, que como decimos nos vamos a trasladar la televisión al recinto ferial, tenemos también otra cita de las que nos faltan nunca en el calendario veraniego de Manzanares. Sí, porque hay vida más allá de Fercam y se van a desarrollar otras actividades, como por ejemplo la del viernes 28 de junio, que además va a ser por la mañana y por la tarde, de 10 a 14 y de 17.30 a 22 horas, que es la Noche Blanca, que está organizada, como sabes, por el área comercial y empresarial de la calle Empedrada. ¿Y qué habrá en esa Noche Blanca? Pues ofertas, descuentos especiales y sobre todo mucha animación para disfrutar de una actividad que ya es una cita consolidada en el calendario comercial de Manzanares y con la que también sirve para dar comienzo a esa campaña de rebajas de verano, que si estás empezando a pensar en cambiar los armarios o añadir nuevas piezas, pues aprovechemos las rebajas, que también nos ahorramos unos eurillos. Pues aprovechar las rebajas y apoyar al pequeño comercio local que mucha falta les hace y a disfrutar también de esta Noche Blanca, que será tanto por la mañana como por la tarde, así que bueno, pues pasemos por allí, por la calle Empedrada, a ver qué nos encontramos. Y lo que vamos a encontrar también, Jocan, durante el verano es el cine de verano, que no podía faltar tampoco. Sí, además ya están ultimándose los detalles en el patio del Centro Cultural Ciega de Manzanares, donde un verano más volverá a estar instalado el cine de verano. Y tenemos ya la programación del mes de julio, que la hemos contado en los servicios informativos, pero vamos a echar un repaso rápido para ver las nueve películas que vais a poder disfrutar durante este mes. Son cinco euros, que además es lo bueno también del cine en Manzanares, y vais a poder disfrutar de Un Año Difícil, Los Niños de Winton, Guardiana de Dragones, Misántropo, La Promesa de Irene, Civil War, Menudas Piezas, Rivales y Amigos Imaginarios, durante los fines de semana de todo el mes de julio, menos la semana de feria, que esa es sagrada, y tenemos la feria. Pues el 4 de julio comienza la cartelera del cine de verano, y quitando pues esa semanita de pausa, tendremos muchas propuestas, además para todos los públicos, para pequeños, para mayores, y disfrutar también al aire libre del cine, que nos encanta aquí en Manzanares. Y las películas comienzan a las 10 y 10, que ya me han preguntado por aquí, lo hemos hablado antes, que si es un error de cálculo, no, son las 10 y 10, porque a las 10 todavía debía ahora en el mes de julio, así que lo mejor es disfrutar del cine al aire libre, con películas de estreno, y en Manzanares por 5 euros, si es que es una desgozada. Pues sí, tenemos cultura para todos los paladres en Manzanares, y a muy buen precio, que es lo que más nos gusta, para que nadie se quede sin disfrutar de esa amplia oferta que tenemos todos los fines de semana y todas las semanas, y que, bueno, esperemos que en la quinta temporada de Ágora nos siga trayendo José Carlos Naranjo. Así que ahora toca descansar, Jocán, coger fuerzas para hacer camp, y para lo que se viene este verano, porque seguiremos trabajando, y para contárselo a todos nuestros amigos y amigas de Manzanares y Televisión. Así que, bueno, no te veo aquí en el sofá rojo, te veo en otro espacio, pero nos seguimos viendo y te espero para la quinta. Bueno, habla con mi agente y ya veremos la renovación, a ver si la firmamos o no. Bueno, a ver si podemos negociar una buena renovación. José Carlos Naranjo, muchísimas gracias, compañero. Feliz verano. Por habernos traído la agenda cultural y por colaborar siempre abiertamente con Ágora. Pues nos vemos el año que viene, o no, ya veremos, ya veremos. Que disfrutéis del verano y, sobre todo, lo que decimos siempre con la agenda cultural, que participéis en los eventos y las actividades que haya, porque al final es la mejor muestra de que el pueblo no está muerto. El pueblo está muy vivo y para muestra todas las actividades que os venimos contando durante toda la temporada y las que nos esperan en verano. Pues las que nos esperan, muchísimas gracias, José Carlos Naranjo. Y ahora sí, llegamos al final de esta cuarta temporada de Ágora, tras 29 programas en estos más o menos ocho meses, y son ya 104 las entregas desde el inicio de una historia que comenzó un mes de marzo de 2021 y que hemos ido escribiendo de vuestra mano con mucho trabajo, ilusión y cariño. Ágora tiene muchos nombres y especialmente los de todas las personas que se han sentado en nuestro sofá rojo. Y este es un proyecto que ha ido creciendo poco a poco con el tiempo y en el que una temporada más hemos contado con la colaboración de personas y entidades que forman parte de esta familia que es Ágora. Personas como la coordinadora de la Biblioteca Pública Municipal, López de Vega, Leticia Moya, nuestra queridísima bibliotecaria de pueblo, que con su sección nos ha seguido descubriendo interesantísimas lecturas, y autores, autoras, y que a través de este y otros espacios pues sigue haciendo que la Biblioteca de Manzanares esté muy viva. Y también las protectoras de Manzanares, CAREA y la Plataforma Ciudadana ProAnimal, que no dudaron en colaborar con este programa y abrirnos las puertas de sus refugios para que podamos seguir fomentando la adopción en Como Perros y Gatos, una sección que es posible gracias a mi compañera Beatriz Sicilia. Y las profesionales del Centro de la Mujer, Ángeles Morales, Marisol Camuñas, Marían López y José Samper, que nos han ayudado a ponernos las gafas, Violeta una temporada más, a la Asociación Gastronómica y Cultural La Almorta, que se ha sumado a nosotros esta temporada para promocionar nuestra cocina más tradicional y ofrecernos riquísimas recetas. También a mis compañeros Elías José García, nuestro manitas particular, que en el taller de Ágora nos ha regalado su creatividad con preciosísimas manualidades y a José Carlos Naranjo, que cada semana nos trae la agenda cultural. Y por supuesto a quienes también hacen posible que cada jueves puedan disfrutar en sus casas de una nueva entrega de Ágora, todo el equipo de Manzanares 10 Televisión, que junto a Beatriz Elías y José Carlos Naranjo conforman también Juanjo Díaz Portales y Ángel Francisco Zarza. Muchísimas gracias a todos vosotros por ser el mejor equipo, por poner lo mejor de cada uno de vosotros en este pequeño formato, que gracias a vuestro trabajo cada día es más grande. Y ahora toca descansar y poner la mirada en la que será nuestra quinta temporada, a la que esperamos regresar con muchísimas novedades y sorpresas. Así que hasta entonces, ya lo saben, seguiremos trabajando en la tele de Tu Pueblo para ofrecerles información, entretenimiento y mucha compañía durante todo el verano. Gracias, como siempre, por estar al otro lado, que seáis muy felices y que paséis un verano estupendo. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!